Hola, desde tiempos ancestrales el ser humano tiene la necesidad de preservar alimentos que tiene en exceso, sean cosechados, cazados o pescados y por eso hoy vamos a preparar un delicioso escabeche de caballa. Caballa en escabeche para que se conserve durante unos cuantos días. Recordad que para mí es muy importante que os suscribáis al canal, que toquéis la campanita, que me sigáis en redes sociales y que me deis un me gusta si os ha gustado el vídeo y ¡Bienvenidos al paraíso! Como os decía, el escabeche es una forma antigua de preservar, de conservar sean carnes, pescados o también verduras. Hoy en concreto vamos a hacer un escabeche de caballa, que aquí llamamos xarda, en Galicia se llama xarda, caballa. Un pescado azul riquísimo, muy sabroso, lleno de omega 3, muy saludable y de muy buen precio. Así que aprovechad siempre, los pescados azules son muy sanos, muy ricos, muy sabrosos y cuestan poquito, así que hacemos caballa. También lo podríamos hacer con jurelo, xurel, xurelo en galego, o bonito, este escabeche es versátil y lo podéis utilizar para cualquier otro tipo de pescado. Necesitamos eso sí que sea un pescado con una carne consistente, que sea un poquito prieta. Azul, idealmente. Y vamos a necesitar, yo tengo 6 caballas, ¿veis? Troceadas en estos toritos de 4 centímetros, más o menos, menos, pero podéis poner más o menos porque los que van en el baroma son susceptibles de no ser puestos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Sacarle todo el partido al baroma, además. Ya sabéis que esto es fundamental. Vamos a necesitar 250 gramos de cebolla cortada en juliana y 150 gramos de zanahoria cortada en rodajitas finas. Podéis variar un poquito la cantidad, no es mayor problema. Vamos a poner 3 ajitos, 3 dientes de ajo con piel, pero machacados. Les he dado así un golpe. Una cucharada de pimentón, porque el pimentón también va a ayudar a evitar los hongos, ¿vale? Tiene una función antifúngica. Igual que el vinagre nos va a dar la conservación a través de evitar que las bacterias se desarrollen. Ya sabéis que en medio ácido las bacterias no son capaces de desarrollarse. Igual que en el medio dulce con el azúcar, ¿no? Pues el vinagre es un buen conservante por eso. Bueno, como os decía, tengo un kilo y pico de caballa. Vamos a necesitar también una cucharadita de sal y una cucharada de pimienta negra, pero entera, sin moler. 100 gramos de aceite de oliva virgen extra, 150 gramos de vinagre blanco. Yo en este caso tengo de manzana, podría ser de vino o debería quizás mejor ser de vino incluso, pero no pasa nada. Nos vale también, tiene la acidez necesaria. Y 100 gramos de vino blanco. En lugar de usar el vino blanco podéis poner un poco más de vinagre, no es problema, porque eso va a depender un poco del gusto y de lo fuerte que lo queráis. ¿Vale? Pero aquí la función del vino va a ser crear líquido también para permitir evaporación y cocción. Entonces, nada, todo muy sencillo. Mi madre hacía muchas veces pescado en escabeche, pero ella lo freía. Enharinaba, freía y después, aparte, preparaba la salsa del escabeche con aceite, vinagre, la cebollita, el laurel, la zanahoria y se dejaba después guardado en un táper, en una olla o en donde fuera, pues un par de días para que coja todo el sabor. Nosotros vamos a aprovechar nuestro varoma y nuestra cocción dentro del cestillo para no tener que freírlo y así al menos quitamos parte del aceite, aunque estaba muy rico también es escabeche. Vamos a empezar. Para empezar, vamos a sofreír un poquito cebolla y ajos, la zanahoria y los 100 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a programar 8 minutos, temperatura 120 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Si tenemos 31, temperatura varoma. Añadimos ahora una cucharadita de sal, sal, el laurel, una cucharada de pimienta negra en grano, una cucharadita de cimentón, cucharada, 150 gramos de vinagre y 100 de vino blanco. Ponemos el cestillo y el varoma. Y voy a programar 20 minutos, temperatura varoma, giro inverso y velocidad cuchara. Recordad que siempre os digo para abrir el varoma, siempre en el sentido contrario a nuestra cara, para no hacernos un peeling innecesariamente. Y tenemos por aquí nuestra caballa bacharda cocida al vapor. Os recuerdo que con ayuda de la espátula podemos sacar el cestillo y aquí tenemos también nuestra caballa preparadita. El siguiente paso es, lo podemos guardar en un tupper como este, que ya conocéis, o en una olla, en una cazuela, en una cazuela de barro también, muy bien. Y vamos a poner aquí el pescadito. Fijaos lo que da de sí, seis caballas. Y ahora ponemos por encima el escabeche. Huele divino. Para conservarlo y que gane en sabor, no lo vamos a tomar hasta dentro de 24 horas. Y lo tomamos en frío. No se come caliente el escabeche, sino frío, acompañando unas patatitas cocidas, unos cachelos, bueno, lo que se os ocurra. Con pan, unas verduritas, más que suficiente. Proteína muy buena, muy saludable y muy rica. Y que se va a conservar más días de lo normal. Pues simplemente con este proceso podemos tenerlo cinco o seis días en el frigorífico sin ningún problema. ¿Vale? Pasa que seguramente nos lo comeremos antes. Pero si además lo tapamos con su tapa para hacer el vacío, que tengo aquí la bomba de vacío. La conectamos. Y de esta manera pues lo puedo tener diez o doce días sin ningún problema en el frigorífico. Y estará todavía más rico. Gana en sabor y en textura al paso de los días. Al menos un par de días antes de probarlo y veréis qué delicioso está. Esa salsita para mojar el pan, buenísima, las verduritas y mucho omega 3 de la charla. Listo. Dejo enfriar y al frigorífico. Espero que os haya gustado, que os animéis a preparar pescado de esta manera y que aproveche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!